¡Volt! Es el número 48 de los clásicos Disney y fue estrenado en el año 2008. Recuerdo cuando se estrenó esta película, yo no tenía la inquietud de ir a verla. Recuerdo que pues tampoco vi la anterior descubriendo a los Robinson, aunque quizá me atrajo algo más, pero no la vi de todas maneras. Y luego pues viendo Tiana y el sapo y estas películas. La verdad es que no fui a ver clásicos Disney durante un largo tiempo. Sin embargo, pues recuerdo que sí iba a ver las películas de Pixar, lo cual demuestra la preferencia del público en general. No es que yo sea una muestra representativa, pero bueno, es evidente y es de sobra conocido que a lo largo de los 2000 Disney, como siempre digo, no estaba en el mejor momento y era Pixar quien tenía todo el peso sobre sus hombros para traer películas de animación excelentes. Pero en este sentido, Volt no está nada mal. En realidad es una peli súper sencilla y agradable. Es una película que si la comparamos con las anteriores, descubriendo a los Robinson es un producto muy raro. La verdad me sorprende que no haya sido, no sé, considerado una película de culto o algo así, porque es una película muy rara y muy llamativa, pero las anteriores evidentemente eran bastante desastrosas. Volt no es desastrosa en absoluto. Lo que ocurre es que Volt parece más una peli de un estudio algo secundario. Es decir, parece una película bastante demasiado sencilla para ser un clásico Disney. Y no estoy hablando de la propia temática, estoy hablando del poco impacto que tuvo esta película. Y aún así, Volt fue querida en general. De hecho, alcanzó la nominación al Oscar junto a Wall-E de Pixar o Kung Fu Panda de DreamWorks. Pero de las tres, evidentemente, era la más floja. Aún así, creo que Volt es una película bastante recomendable para niños con pocas expectativas. No creo que sea para nada memorable ni que deje un pozo especial. De hecho, en realidad, la historia la podríamos asemejar un poco con Toy Story, aunque con un perro y no con un juguete. Este perro que se siente un superhéroe, porque es un protagonista de una serie, creo que era una serie, no sé si era película, creo que era una serie de superhéroes y era el superperro que tenía superpoderes. Y él se cree que tiene superpoderes, un poco lo que le ocurre a Buzz Lightyear en su aparición primera en Toy Story, película de Pixar del año 95. Entonces, en ese sentido, juega mucho a este rollo de la diversión que nos puede dar ver al perro intentar fundir a la gente con sus rayos lásticos y cosas así, cuando en realidad es un perrito de nada, de marras, que es muy mono y poco más. Y pues tenemos una niña que está asociada con él. En realidad es bastante divertido el hámster. Tuvo un spin-off realmente, pero no fue una película, fue un cortometraje de estos extras. Poco más, en realidad. El villano es absolutamente olvidable. De hecho, es difícil de recordar incluso si había un villano en esta película, no digo más. Y como digo, es una película bastante pasable, bastante correcta, pero que en general no llama la atención. Es un poco la tónica habitual, que podríamos decir, de muchos estudios de animación hoy en día. Películas de algunos estudios son simplemente productos para las masas, ¿no? Y están bien, están bien, pero hay tantas que muchas veces ahí se quedan, ¿no? O sea, no terminamos de casarnos con ellas realmente. O sea, no terminamos de aceptarlas como, qué buena obra, ¿no? Esto empezó realmente a ser así en los 2000. En los 90 ya había diferentes productoras importantes, diferentes compañías que estaban haciendo películas importantes. Claro, pues con el paso de los años cada vez eran más y más y más. Y por ello quizá perdieron un poco de impacto los clásicos Disney, además de que se habían equivocado, habían metido la pata en varios productos. Y Bolt es un clásico de esos que muchas veces cuando lo piensas, ¿no? Dices, ostras, Bolt, es verdad. Y no te acuerdas de mucho más. Aún así, parece que estoy como diciendo, no, la película está bien, de verdad. O sea, la película está bien. Si saliese hoy en día diría, bueno, pues está bien. Pero claro, comparándola con los clásicos Disney que tenemos en la actualidad, no digo que sean una maravilla, pero hay algunos que son bastante sólidos. Pues claro, quizá en el 2008 fue un sopro de aire fresco incluso para la compañía. Aún les faltaba un poquito de avance y un poquito de darle la tecla, que es que no daban en la tecla. Pero bueno, vuelvo a decir, Bolt está bien. Bolt se lleva una B. En fin, espero que os haya gustado mucho Bolt. Hacedmelo saber. Yo personalmente, pues lo he dicho, no tengo demasiado amor por esta película, pero reconozco que está bien, que es correcta y tampoco la detesto ni nada por el estilo. Me parece una peli bastante olvidable, pero muy agradable de ver. Pues para todos los públicos y una película genérica, un clásico Disney, pues del montón, pero que está bien. Pero dadme vuestra opinión. Vosotros crecisteis con Bolt, no la llegasteis a ver, no os acordabais de crear un clásico Disney. Quiero saber vuestra opinión y, por supuesto, quiero que sigáis por aquí para el siguiente vídeo. Ya estamos casi acercándonos al 50, ¿no? Que es algo muy redondo. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, lo explicaré mejor en el siguiente vídeo, aunque en realidad lo voy a decir ahora porque es muy sencillo, es en Navidad, es parar un poco porque quiero traer alguna película de Navidad tipo Die Hard, La jungla de cristal y cosas así, ¿no? Absolutamente memorables. Y alguna otra cosita que, bueno, seguramente haga en Navidad, ya veremos, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa como hicimos en Octubre, pero no tanto tiempo, solo unos días, ¿no? Y ya en enero vamos a terminar con los últimos clásicos Disney empezando con el 50. El 50 enredados hasta la actualidad. Por lo tanto, pues como digo, el próximo va a ser el último clásico Disney que vamos a tratar en el canal este año. Y en cuanto empiece el siguiente, pues vamos a seguir con los clásicos Disney. Cada dos días. Por lo tanto, no hay nada que temer, ¿no? Pero por ahora, pues eso, llegamos justo al cambio importante, ¿no? Del clásico 50 y, por tanto, pues vamos a dejarlo en el 49, que es Tiana y el sapo, The Princess and the Frog. Así que ese será nuestro próximo vídeo. Y bueno, pues luego vamos a continuar con otras historias, luego clásicos Disney, lo de siempre, que esto va a seguir. Espero que os guste mucho el canal de aquí al futuro, como os ha gustado hasta ahora y mucho más. Así que un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!